Ya, 5, 4, 3, 2, 1, vamos derecha a fondo para ciego recto y 200 más, derecha a fondo para ciego recto y 200 más, vamos a ciego recto y 200 más, vamos a los 200, al fin, izquierda a fondo, larga el lomo, al fin, izquierda a fondo, larga el lomo, para izquierda al lomo, fondo y 80 más, para izquierda al lomo, fondo y 80 más, a los 80, izquierda al lomo, fondo y 80 más, Con F, y 80 más. Y a los 80, izquierda media, menos prolijo. Prolijo, Jorge, y 80 más. A los 80, izquierda media, prolijo. Y 50 más. Y a los 50, izquierda de 12. Y 50 más. De 12 y 50 más. A los 50, ciego por izquierda. Con derecha de 3, lárgase. Ojo al barro. Con izquierda a fondo, está de 3. Lárgase, ojo al barro. Con izquierda a fondo, larga, 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 larga. Y 80 más. Está muy larga. Y 80 más. Y a los 80, izquierda de 1.5 menos rápida. Y 30 más. Vamos. 1.5 menos rápida. Izquierda a fondo. Larga, larga, larga. Se cierra en 1.5. Y 50 más. A los 50, derecha a fondo. Y 30 más. Vamos. Y a los 30, derecha a fondo. El lomo. Para derecha a fondo. Y 80 más. A los 80, ciego por izquierda. Para derecha de 2, menos. Con ciego por izquierda. De 2, menos. Con ciego por izquierda. Y 50 más. A los 50, izquierda de media, menos. Ya. Izquierda de media, menos. Larga, larga, prolijo, ojo el barro, está, ojo el barro, con derecha, fondo, larga, larga, con izquierda de media Larga, larga, bien rasa, está, fondo, izquierda de media, larga, larga, bien rasa, y 50 más Y a los 50, ciego, fondo, leve, por izquierda y salta, ojo, para derecha, fondo, y 100 más de lomo, vamos Y a los 100, derecha de 3, ojo, con izquierda de 2, derecha de 3, ojo, con izquierda de 2 Vamos, y 30 más Y a los 30, izquierda de 2 Y a los 30, ciego por izquierda Para derecha de 13 Para derecha de 13 Y 200 más el lomo, ojo el barro Jorge Vamos, vamos Y 200 más El lomo, a los 200 Al fin, izquierda de media Prolijo, izquierda de media menos Prolijo y 80 más, vamos Izquierda de media menos, ya los 80 Izquierda de media rápida Izquierda de media menos rápida Y 80 más, vamos A los 80, al fin derecha de fondo Con ciego recto Para derecha de fondo larga Y 80 más, y a los 80 derecha media el lomo Prolijo Jorge Y 40 más A los 40, izquierda de media menos Para izquierda de 2 Para izquierda de 2 Y 20, y a los 20 Izquierda a fondo y 100 más Y a los 100, ciego recto y 100 más Ciego recto y 100 más Y a los 100, ciego por derecha y 40 más Ciego por derecha y 40 más Y a los 40, ciego por izquierda y 100 más Y a los 100, derecha de media menos Derecha de media menos y 50 más A los 50, ciego leve por derecha con fe, Jorge Y 150 más Y a los 150, izquierda de 2 menos Para izquierda de 2 menos Acá al fin, izquierda de 2 menos Para izquierda de 2 menos y 50 más A los 50, aquí de 2 menos A los 50, derecha de 3 Muy tarde Con izquierda de 3 Con izquierda de 3 Y 50 más Estas de 3 Y a los 50, derecha de 3 Derecha de 3 Para izquierda de media menos De estas de 3 Para izquierda de media menos Vamos Para izquierda de media menos Y 150 más Vamos, Jorge A los 150 Al fin, derecha de 2 Larga rápida Para izquierda de 2 menos y Derecha de 2 Larga rápida Para izquierda de 2 menos y Y 100 más Vamos De 2 menos C De 2 menos C De 2 menos C Y a los 100 Al fin, derecha de 2 Rápida Derecha de 2 Rápida Para izquierda de 2 C Larga, larga Para izquierda de 2 C Larga, larga Para izquierda a fondo Para izquierda a fondo Con derecha a fondo Con derecha a fondo Para derecha a fondo Y 50 más Derecha a fondo y 50 Derecha a fondo Para izquierda a fondo Larga Para izquierda a fondo Larga Y 200 más por derecha Visuales, ojo, por derecha Jorge Vamos a los 200, izquierda de 3 En cruce, ojo Con derecha de 3, no cortar Estás de 3, en cruce Con derecha de 3, no cortar Con izquierda a fondo Con izquierda a fondo Y 400 más por izquierda Por izquierda Jorge Y en el letrero, al fin, en el letrero 80 más Vamos a fondo Jorge Por izquierda Y 80 más a los 80 Derecha de media menos, para derecha a fondo En fuente, ojo Derecha de media menos, para derecha a fondo En fuente y 80 más Y a los 80, izquierda de 2 menos Es muy tarde, ojo Y izquierda de 2 menos Sale con izquierda a fondo y 100 más Sale con izquierda a fondo y 100 más Vamos Y a los 100, derecha a fondo En 2 tiempos Con izquierda media prolijo Esta de 2 tiempos, con izquierda media prolijo Y 150 más el lomo Vamos, y a los 150 Izquierda a fondo y 800 más Vamos, izquierda a fondo Y a los 800 al fin Ciego leve por izquierda que salta Vamos Vamos, para derecha de media y 200 más No, aquí Sí, está Ciego leve por izquierda Allá estamos Estamos en los 800 Ya a los 800 Ciego leve por izquierda que salta Para derecha de media y 200 más Este salta Para derecha de media y 200 más Y a los 200 Derecha de 3, C y 50 más Esta de 3, C y 50 más Vamos Jorge Esta de 3, C y 50 más A los 50 Ciego recto, fondo Y 80 más Vamos, este Ciego recto, fondo Y a los 80 Al fin, derecha a fondo Y 80 más Vamos amigos A los 80 Ciego recto, largo Para izquierda de 2 Con derecha de 3, lárgase Ojo Izquierda de 2 Con derecha de 3, lárgase Ojo Y 200 más Vamos A los 200 Al fin Derecha a fondo En puente Derecha a fondo En puente Y 80 más Vamos A los 80 Derecha de 2, larga, larga Y 80 más Vamos Y a los 80 Izquierda de 2, menos C Izquierda de 2 A los 80 Izquierda de 2, menos C Y 300 más Vamos Jorge Esta de 2, menos C De 2, menos C Y 300 más Vamos Jorge Y a los 300 Al fin ataca Jorge Vamos Acelera Y a los 300 Al fin izquierda de 3, C Que sale con izquierda a fondo Esta de 3, C Que sale con izquierda a fondo Esta de 3, C De 3, C Sale con izquierda a fondo Y 80 más Vamos Sale con izquierda a fondo Vamos Jorge Vamos Sale con izquierda a fondo Y 80 más A los 80 Izquierda de 2, rápida Para derecha de 2, menos Esta de 2, rápida Para derecha de 2, menos Y 30 más Y a los 30 Izquierda de 2, rápida Izquierda de 2, rápida, con derecha a fondo Con derecha a fondo y 40 más A los 40, izquierda a fondo Para derecha de 2, menos Estás a fondo, para derecha de 2, menos Con izquierda a fondo, larga, larga, no cortar Y 150 más Vamos, y a los 150 Al fin, derecha de media, menos Larga, larga, rápida, Jorge, rápida Media, menos, larga y 50 más Izquierda de media, larga Izquierda de media, larga y 100 más Y a los 100, derecha a fondo, con fe A los 100, al fin, derecha a fondo Con fe, 150 más Vamos, está a fondo, con fe Y 150, a los 150, ciego leve Por izquierda, para derecha a fondo Con ciego recto, para derecha a fondo Con ciego recto, para izquierda de media Y 400 más, vamos, Jorge, 400 Ciego leve por derecha, regulando poco Y 100 más Y a los 100, izquierda de 1,5, menos Y 100 más, izquierda de 1,5, menos Y 100 más, vamos A los 100, ciego recto Y derecha de 3 Ciego recto y derecha de 3 Perfecto, weona ¡Ve mierda! ¡Vamos mierda! ¡Mierda, Javier, mierda!